¡Mira! ¡Eh! ¡Paperecitos! ¡Eh! ¡Paperecitos! ¿Cómo está todo, mi papá? Oye, mira, cáiganse para atrás, mis panas. Me enteré para qué van a servir las leyes habilitantes. ¿Y esa vaina? Bueno, pues un pana que trabaja en la asamblea. ¿Y esa vaina? Bueno, que se enteró por casualidad, pero quieren saber para qué sirven. ¿Y esa vaina? ¿Cómo que y esa vaina, pues? Esta vaina donde guardan la espada. ¡Qué fina, mi vino! ¡Ah, chévere! ¡Viva el Navarro! ¡Qué vaina tan buena!